...entrar bien y si no también no hay pedo, ¿ok? Y no te vuelvo a poner una rolita, te lo juro me cae, en buen pedo. Ok, nos vamos con esto que nos dice para mi amigo este... ...de sonido tejano allá en Culver City, ¿cómo no eso se llama? No, no renunciaré. Aquí va. Aquí va. No renunciaré. A esa paz que tú me das, día a día. Oh, renuncia al cierre, mi amigo de sonido tejano. A ganar mis penas por tu sol. ¡Órale, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. A ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré. No renunciaré. A esa flor que tú me das, día a día. ¿Cómo suena, Fori? ¿Cómo suena, papá? A vivir constantemente enamorado, a soñar con los dos de madrugada. No puede decir quién le dijo, tía Yasmin. No puede decir en un privado quien fue, la que le dijo, que le dijo que se fuera de la aventura. Por favor, tía Yasmin. Por favor, tía Yasmin. No puede decir en un privado quién fue, le dijo que se fuera de el programa. Por favor, tía Yasmin. Y a la fuerza con que tú me haces querer, no renunciaré. Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos, ni a la fuerza con que tú me asustás. No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco, resolver Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco, resolver Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer Dice abuelito Herrera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para el abuelito Herrera, ¿cómo no? No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré Neta, en lugar de que unamos con la música Sacamos a quien nos proporciona tema Gratis, no me los cobra La quema la onda de estos días Que también nadie se trae y se les falle Neta, pero bueno, me pego Ya ya es miña puede decir, por favor ¿Qué fue el que le dijo eso? ¿Quién le agredió? ¿En su privado? Por favor Me llama No renunciaré No renunciaré No renunciaré Esto es amar Esto es querer A mí no renunciaré No renunciaré No renunciaré Esto es amor del bueno Amor sincero Esto también cuídese mucho Si hayas bien Lamento lo ocurrido de verdad No es parte de lo que nosotros Parte de lo que nosotros, este Ponemos, pero bueno ¿Qué se puede hacer? Claro que no Nunca se podrá educar a la gente A la gente No se preocupen Te agradezco Cuídese mucho de verdad Un abrazo enorme Nunca jamás a tu dulce miel Quiero que no Al calor de tu cuerpo No renunciaré Muchas gracias Ya es miña Como lo mencioné hace rato Por parte de la cobardía de la gente Escuden un hijo Me da su nombre Es como así Mujeres u hombres Exactamente para mí es lo mismo Ok Ya es miña Se le agradezco muchísimo Pero bueno Vamos a continuar el show Debe seguir Así es de que Que vamos a poner un temito Para este Para mi brother Hasta allá Hasta Querétaro Que vamos a poner un temito 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 Gracias por ver el video.